Ya FM Ya FM Son las 6.58 de la mañana en punto Yo soy Benny Llanes, esto es Ya FM 102.9 En una maravillosa mañana de verano Del 2002 Ya FM Hoy es martes 23 de julio Velacruz Está amaneciendo, está amaneciendo nice El teléfono camina, 931-06-58 Ya FM 102.9